Dale, 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 dale. Ahí va, ahí va. Eso. Yeah. Cuidado, cuidado ahí, cuidado ahí. Ahí está, mira, mira. Ajá. Espera tú una cosa, espérate, 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 cuidado ahí, cuidado ahí. Cuidado con el pie. Ajá. Ahí, ahí. Dale, 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 dale. Ahí está. ¡Ahí está! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¿Cómo están? ¡Ahí van otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Yeah! Ahora sí ¿Verdad? ¡Ahora sí ¿Verdad? ¡Ahora sí!